¡Muy buenas gente de YouTube! Hoy día tenemos una segunda entrega de EloVlog y les voy a presentar un circuito del control de velocidad de un motor basado en un PWM que genera un voltaje de referencia a una tarjeta que ya está desarrollada Este circuito tiene como fin controlar la velocidad de un motor para el enrollado de cable de cobre esmaltado Es por eso que por ejemplo debemos lograr que la partida sea suave y que después mantenga una cierta velocidad la cual debe ser constante hasta un determinado punto ya que nosotros vamos a medir el metraje del cable Así que por ejemplo cuando esté hasta el 80% del metraje que nosotros ingresamos en el teclado matricial tiene que estar a máxima velocidad o a una determinada velocidad y cuando ya estemos cerca del 20% del metraje ingresado entonces que va a quedar la velocidad hasta que finalmente pare de enrollar Entonces lo que pueden ver acá es el circuito de control que es el que genera el voltaje de referencia para la tarjeta que ya está desarrollada que es en el fondo la que controla el voltaje del motor y por ende también su velocidad Este circuito nuevamente como ya vieron en la entrega anterior en la primera entrega está basado en el microcontrolador PIC16F877A ya que con este nuevamente pude cubrir todo lo que necesitaba Dentro de las cosas que necesitaba era un teclado matricial para poder así ingresar la cantidad de metros que yo quiero enrollar y junto con eso también utilizar el teclado matricial para darle la partida al motor o darle una pausa y también para poder ingresar o salir de un menú para poder teclear en el fondo del metraje del cable que yo deseo También estoy utilizando otras funciones del microcontrolador como por ejemplo son la generación del PWM la interrupción externa por el pin RB0 y también poder visualizar cuántos metros llevo y cuántos metros he ingresado en este display LCD y eso consta del circuito de control del microcontrolador Ahora ¿Qué es esto que está acá al lado? Aquí al lado tengo unos amplificadores operacionales que lo que hacen es generar un voltaje constante que varía con el PWM generado ya que la tarjeta que estoy controlando varía el PWM en el motor dependiendo de un voltaje de referencia que también llega a otro amplificador operacional Entonces como podrán apreciar la conexión que existe entre el circuito de control con el microcontrolador y el del amplificador operacional es a través de un transistor que es el que está acá que en el fondo lleva la señal PWM la invierte llevando esa señal de PWM al circuito de control Lo que tenemos acá es la placa de control que ya se compró hecha pero fue modificada para poder ser conectada al circuito de control que les acabo de mostrar Entonces bueno lo que tiene esto es una serie de comparadores y un oscilador que está hecho con este amplificador operacional LM324 y con el cual se puede controlar el PWM generado en el motor que estamos controlando Y esto es todo Está montado sobre una fuente de poder que es solamente para alimentar la placa y también para obtener otro voltaje que va al circuito de control que son 12 volts Como ustedes saben el microcontrolador trabaja con 5 pero yo en una etapa debo tener sí o sí 12 volts por una cosa de que estoy utilizando una rama RC así que bueno ustedes conocen la ecuación exponencial y todo así que se necesita un voltaje más grande para poder tener una salida de rampa por ejemplo que llegue hasta el primer tau con amplitud aproximadamente 5 o 7 volts depende de la velocidad que queremos en el motor Entonces esto consta de un switch que nosotros podemos hacer que varíe su dirección de giro y bueno este era el potenciómetro que nos servía para variar la velocidad o sea variar en el fondo el ancho de pulso del PWM Lo que ven acá es un tacómetro esto genera un pulso ya un pulso de subida cada vez que detecta el paso de algo a través de esta partecita acá que es donde se encuentra un sensor y con esto yo puedo generar en el fondo el pulso que me dice cuando se lleva una revolución en el motor de que faltan detalles si faltan algunos detalles pero ya les puedo mostrar como va funcionando para mostrarles como funciona aquí voy a utilizar dos fuentes de voltaje primero esta que va a estar en 5 volts y 12 volts que los voy a conseguir de esta fuente de alimentación entonces vamos a encender la de 5 vamos a encender esta otra y voy a asegurarme de que tengamos 12 volts ahí y a continuación voy a conectar el cable de los 5 volts porque bueno primero encendí la fuente y después conecto el cable enciende no explotó nada entonces les voy a hacer una demostración general ya vamos a ver las tomas los close ups y yo tengo el tecladito presiono una de las teclas y ingreso por ejemplo 80 metros y le doy a la tecla para confirmar confirma y dice iniciando entonces va a comenzar a generar el PLM 346 minutos y una de las cosas que se me olvidó fue darle el sentido de giro al motor entonces voy a darle sentido de giro listo ahora si ponemos 80 y le damos esperamos a que se gine el PLM y comenzó entonces el LCD empieza a contar sube gradualmente llega al 20% o y como ven va bajando la velocidad dependiendo del porcentaje entonces cuenta la cantidad de metros y para entonces le hacemos caso a la instrucción ingresamos por ejemplo 90 metros me pide que confirme pero puede ser que yo me haya equivocado y bueno ahora voy a ingresar 70 por ejemplo ya 70 ¿confirmo? si confirmo confirmado me dice iniciando y con cada pulso que se genere va a ir aumentando verán que cada vez que se acerca más al valor va disminuyendo la velocidad y bueno habíamos puesto 70 se pasó en dos vueltas pero eso es una de las cosas que debo arreglar de hecho en todos los números se pasa en dos vueltas así que podría decir que hasta empíricamente debería ser que en vez de que llegue al máximo llegue al máximo menos 2 no sé pero tengo que esperar a que llegue a la parte mecánica entonces está la parte más hermosa que son las formas de onda en amarillo tenemos la generación de la rampa y en el azul tenemos el P2LM entonces la señal de rampa es solamente generada en una parte del circuito no es lo que le entra de referencia ya vamos a ver eso entonces voy a ingresar por ejemplo 85 metros no era mucho mejor le voy a poner 40 le damos ok y verán que comienza el P2LM hasta que llegue a un cierto nivel crece gradualmente y perfecto ya llegó a los 41 dice acá y para entonces vamos a hacerlo de nuevo vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ponerle aquí no sé 50 metros pucha le puse 55 y vamos a ver qué pasa en amarillo ahora tenemos el voltaje de referencia que le llega a la placa como ven conforme aumenta el P2LM baja el voltaje de referencia y llegó exactamente a los 55 metros todas esas variaciones que hay en el motor son generadas dependiendo de la condición o en el caso en que se encuentre el programa está hecho para trabajar de esa manera bueno cabe destacar ustedes dirán el giro de ese motor no es un metro sí está claro falta falta agregar la parte mecánica así que cuando yo tenga la parte mecánica voy a expresar las ecuaciones cambiar el programa para que efectivamente cuente el metraje pero este es el prototipo o sea con esto ya el concepto está logrado solo basta con modificar pequeñas cosas dependiendo de cómo va a ser en el futuro la implementación y estará listo entonces ahora puse eso para poder enrollar cable porque de hecho ahí está lo desenrollé todo porque estaba muy desordenado en ese mismo rollo así que debo de hacerlo yo no entonces le di unos pares de vuelta y le puse esto para tengo un mal presentimiento sobre esto ya pero vamos a intentarlo como sea entonces esta es la prueba una toma puede ser que si yo estoy tirando mucho esto se llegue a salir porque es muy endeble si falla lo intento con pvc o algo distinto vamos confirmado confirmado que comience el juego vamos lo puse al revés se soltó bueno se me olvidó arreglar la dirección del giro pero se salió se salió una de las mallitas y que va a la embarrada lo voy a intentar de nuevo y aparte se soltó esto a ver ahora llegué con algo mejor entonces vamos a correr esto un poquito con esto aquí la idea es que igual te centraba pero eso está por verse con la parte mecánica entonces vamos a ubicarlo en lo mismo de lujo apretamos ahí si y ahora vamos a lo mejor es enrollar esto de alguna manera antes haciéndole un hoyito o algo pero no vamos a hacerlo así yo creo que esto sería mejor usar una mejor cinta bien ahora le puse unas tres de esta winchac de embalaje y vamos a probar de nuevo ya entonces ahora viene la de verdad vamos a ponerle aquí unas 40 vueltas al ojo en verdad capaz que me pase y se me acabe el cable y va a seguir dando vueltas y se va a desarmar todo entonces vamos a ponerle 40 confirmar confirmado vamos vamos motor tú puedes va a comenzar eran más vamos con ya no vamos a poner 80 pero está quedando bonito bueno como la mitad quedó bonito que bueno que le puse pausa porque una parte se dobló la sentí pasando así como doblar ya queda un poco menos vamos a ponerle 30 si me paso vale madre esta última la enrollo a mano entonces igual quedé bien contento con el resultado porque cumple su fin solamente falta que llegue la parte mecánica para poder realizar la parte matemática y efectivamente tener el metraje real pero el funcionamiento es correcto entonces como ustedes pueden ver el tema de enrollar el cable se cumple recordemos que esto no es una máquina bobinadora es solamente para enrollar cable entonces eso fue todo por el video de hoy si les gustó el video comenten denle like compartan con sus amigos y cualquier duda hágamelo saber así que este es el proyecto de la máquina para enrollar cable así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima